... Cumplirá 60 años en unos días... ...argentino de la provincia de Buenos Aires, de San Fernando... ...es un enamorado del prendimiento y del flamenco... ...dos de los iconos de una ciudad a 9.600 kilómetros de distancia de la suya... ...la vida es azar sin importar la distancia en la que los caminos se cruzan... ...y los caminos de Jerez y Néstor Pipo Gorosito... ...se cruzaron en enero de 2010... ...en aquel comienzo de década fue fichado de urgencia por el Jerez Club Deportivo... ...para cambiar el paso de un equipo que naufragaba... ...en su primera experiencia en la primera división del fútbol español... ...tras una primera vuelta a Ciaga... ...Gorosito se ganó al grupo y a la grada... ...y casi logra la hazaña de mantener al equipo en primera... ...fue el noveno en suma de puntos en aquella segunda ronda... ...pero no pudo ser... ...el milagro del efecto Gorosito se quedó en una gesta sin recompensa... ...aunque quedó para siempre en la memoria del fútbol español... ...y de la ciudad que lo acogió... ...la historia que vino nuevo fue la de un club que no terminó de morir... ...tras caer a las catacumbas del fútbol español... ...y la de un nuevo Jerez, el FC... ...creado por jerecistas y controlado por sus socios... ...más de 20 años como futbolista profesional... ...y más de dos décadas como entrenador... ...después de pasar por multitud de canchas y equipo... ...el Pipo no se olvida de Jerez y del Jerez... ...ha regresado estos días a la ciudad... ...cinco años después de su última visita... ...y lo primero que ha hecho nada más aterrizar... ...ha sido visitar al Prendimiento en Santiago... ...y entre otras cosas... ...pedirle la unidad del jerecismo... ...y que él pueda volver a entrenar a su Jerez... ...animando hasta rompernos la garganta... ...bueno, Néstor, Pipo, golosito... ...un placer, muchísimas gracias por atender a La Voz del Sur... ...va a cumplir 60 años en unos días, creo, ¿no? Sí, el 14 de mayo... ...el 14 de mayo... ...un argentino de la provincia de Buenos Aires, de San Fernando... ...a 9.600 kilómetros de distancia de Jerez... ...enamorado del Prendimiento, enamorado del flamenco... ...a veces la vida es una casualidad, ¿no? ...o siempre, ¿no? Sí, sí... ...mi esposa me cargaba porque yo le decía que sentía... ...como que había nacido acá... ...porque me gusta el flamenco... ...porque me gusta Manuel Carrasco... ...porque me gusta Alborán... ...porque me gusta Antonio... ...José Antonio, Antonio José... ...porque me gusta... ...India Martínez... ...porque me gusta mucho el flamenco... ...mucho, me gusta el barrio... ...entonces me dice... ...siempre la cargaba, le digo... ...yo nací en Andalucía... ...me siento identificado con la forma de pensar... ...siento el fútbol como arte también... ...lo siento de esa forma... ...desde que he jugado al fútbol... ...he tratado de jugar de esa forma... ¿Cuánto hace que no venía a Jerez? ...y ahora la última vez que vine... ...creo que fue... ...me parece que... ...vino a un zambomba... ...porque vine a... ...a ver Real Madrid... ...perdón... ...en la cancha de Real Madrid... ...Rebel y Boca... ...y creo que vine... ...sabes a Jerez... ...ahora, ¿cuántos años puede hacer eso? ...con los Juegos Real Madrid... ...en la cancha de Real Madrid y Boca... ...creo que fue el año... ...19, puede ser... ...o sea que ya... ...cinco años por lo menos, ¿no? ...de la última vez... ...y la última vez que vine... ...fue para el prendimiento... ...que... ...estabas trabajando en Almería... ...ha sido de las primeras cosas... ...eso fue en el 2016... ...ha sido de las primeras cosas que ha hecho, ¿no? ...nada más aterrizar, ¿no? ...creo, ya... ...ya estuve en Santiago, ¿no? ...ni bien vine... ...me fui a Santiago a agradecer al prendimiento... ...sí... ...soy... ...devoto de... ...de él y... ...tengo una imagen en casa... ...y siempre... ...estamos... ...pidiéndole desgraciadamente... ...eh... ...usted sabe que aquí en Jerez... ...la gente... ...especialmente los aficionados de fútbol... ...le tienen una gran devoción a usted... ...al prendimiento también... ...pero a usted como entrenador de fútbol... ...por su paso en Jerez... ...también... ...la siente... ...la sigue sintiendo esa... ...esa conexión... ...ni bien bajé del avión... ...los maleteros... ...los que llevan las maletas en el... ...en el avión... ...me saludaron y nos sacamos fotos con dos... ...ajá... ...y sí, para mí es una alegría... ...muy grande... ...enorme... ...porque yo también tengo mucho cariño... ...y la verdad que... ...es lindo de... ...tiene muchas cosas feas en nuestra profesión... ...pero estas cosas reconfortan... ...el año pasado creo que se cumplieron 40 años... ...desde que debutó con River... ...en el año 83 creo que fue... ...sí... ...que recuerda con el paso del tiempo de aquel debut... ...que le tiene más cariño a lo que le costó llegar... ...que fue complicado... ...su situación familiar... ...o el tiempo que estuvo allá... ...o lo que le aportó a aquella experiencia... ...yo comencé desde muy chico... ...de los 6 años... ...en River... ...y yo ya desde ese momento... ...me sentía que era jugador de fútbol... ...no tenía otra cosa en la cabeza... ...que no ser jugador de fútbol... ...los profesores llamaban a mi mamá... ...al colegio para decirle que... ...que no podía estar todo el día... ...pensando en el fútbol... ...que tenía que estudiar y que... ...pero bueno... ...era... ...mi vida es mi... ...es mi vida... ...es una devoción... ...muy grande que tengo... ...en el fútbol y... ...y... ...sí... ...yo he disfrutado tanto mi etapa de jugador... ...tanto, tanto... ...que no me quedan nostalgias... ...y no soy de estar mirando... ...vídeos y esas cosas... ...no, no... ...he disfrutado tanto la vida de jugador... ...que como que se ha... ...se ha secado... ...no, no... ...no me siento... ...aunque hablando así... ...sigo siendo jugador de fútbol... ...porque juego al fútbol... ...dos o tres veces por semana... ...pero... ...ser entrenador es el trabajo más parecido a ser jugador... ...aunque... ...es mucho más ingrato... ...que ser jugador... ...porque depende de uno siendo jugador... ...en cambio, si vos sos entrenador... ...dependés que los jugadores... ...hagan lo que vos les indicás... ...entonces... ...ya dependés de otras cosas... ...ya son muchas voluntades... ...que ahí ya se te pierda el control... ...ahora mismo, de hecho, hace unos meses... ...no lo he vivido con Tigre... ...sí, sí... ...a mí me pasó que... ...el presidente del club... ...con el cual yo tengo una amistad... ...no es el presidente... ...pero es el que maneja el club... ...me pidió que vuelva a Tigre... ...Tigre estaba en una situación económica muy mala... ...nosotros salimos campeones en Tigre... ...que es como si con Jerez... ...hubiésemos ganado la Liga de España... ...y... ...y me costó decirle que no... ...en un principio le dije que no... ...pero que por favor necesitaban... ...y yo le dije todo lo que nos iba a pasar... ...si no hacíamos las cosas que yo le pedía... ...desgraciadamente no se pudieron hacer... ...y Argentina es muy contundente... ...nosotros... ...en 33 o 35 días jugamos 11 partidos... ...muy difícil... ...con un plantel que se habían ido 18 o 19 jugadores... ...y vinieron 12 nuevos... ...los cuales casi todos no jugaban en sus equipos... ...eran suplentes o directamente... ...ni se cambiaban para ir a la banca... ...y es muy difícil de esa forma en poco tiempo. ...de su etapa como futbolista... ...qué anécdota puede contar o que recuerda especialmente... ...con si fue parte de Argentina campeona... ...estuvo con Diego Armando Maradona... ...o sea, tiene una trayectoria con un seguro... ...flagada de vivencia. El éxito mayor mío es haber sido jugador de fútbol... ...porque muchas veces hay que tener la suerte de estar en un momento justo... ...he tenido la suerte de como jugador salir muchas veces campeón... ...hemos ganado la Copa del Mundo de Clubes... ...contra este agua de Bucarest con River Plate... ...hemos ganado la Libertadores... ...que es como si sería la Champions de Europa... ...pero siempre he tratado de jugar igual... ...doy un ejemplo que es claro... ...si Messi no hubiese salido campeón del mundo... ...para mí en particular... ...siempre sería Messi... ...él no hubiese jugado mejor si no era campeón del mundo... ...mejor de lo que juega... ...imposible... ...y bueno, muchas veces hay que tener suerte de estar... ...en grandes equipos, en el momento justo... ...pero sí... ...muy feliz de haber sido jugador de fútbol... ...extremadamente feliz... ...y como digo... ...he tenido suerte de... ...he salido 15 o 16 veces campeón... ...he salido campeón con... ...la Copa América con Argentina... ...pero no es un juego individual... ...es todo siempre un juego de grupo... ...es diferente al tenis, al boxeo... ...que son individuales... ...esto necesita siempre del grupo, del equipo... ...del dirigente, de los hinchas... ...entre todos se sale campeón... ...eso es aplicable al final de la vida, ¿no? ...lo colectivo siempre importa más que lo individual, ¿no? ...sí, todo, siempre... ...siempre hay que pensar... ...más que en yo, hay que pensar en nosotros... ...eso es lo... ...lo fundamental... ...y que hablábamos un poquito fuera del micrófono... ...me... ...me resulta muy incómodo... ...ver los dos... ...los dos escudos... ...y que para mí es perjudicial para la ciudad... ...para el hincha... ...no puede ser que... ...padre e hijo vayan unos a cada tribuna... ...que dos hermanos vayan cada uno a una tribuna... ...y que tendrían que... ...que... ...bajar los egos... ...la gente que maneja... ...y... ...y formar un club solo... ...no sé si... ...con este escudo, con este escudo... ...fusionar un escudo con el otro... ...y que ninguno se sienta... ...que pierde... ...sino que sientan... ...que benefician... ...al hincha... ...porque de esta forma... ...se perjudican los dos... ...más que beneficiarse... ...yo no tengo la verdad... ...ni del fútbol, ni de la vida... ...pero para mí es sentido común... ...si... ...juegan cada uno con cinco... ...cinco mil personas... ...o siete mil personas... ...tendría que estar chapín lleno... ...como estaba en la época... ...que estuvimos nosotros... ...que fue... ...impresionante... ...muy, muy bonito... Sugeré... ...de primera... ...el que usted... ...le abrió también la puerta... ...de España, ¿no?... ...como entrenador... ...pasó del desahucio... ...también en un equipo... ...con once jugadores... ...creo que empezó la temporada... ...y su segunda vuelta... ...aquella... ...aquella hazaña, ¿no?... ...que... ...a nosotros nos perjudicó... ...la primera rueda... ...habían hecho... ...siete puntos nada más... ...muy poco... ...y teníamos los más cerca... ...a diecinueve puntos... ...creo, diecinueve... ...sí, sí... ...era ya desahuciado el equipo prácticamente... ...era mucha ventaja... ...y bueno... ...tuvimos la suerte... ...de ganar en Málaga... ...el Atlético de Madrid... ...y le fuimos ganando... ...hasta los últimos minutos... ...a Bilbao en Bilbao... ...arrancamos ganando en Valencia... ...eh... ...primer tiempo... ...con Real Madrid... ...0 a 0... ...nuestra cancha... ...y erramos goles... ...eh... ...con el Barcelona... ...en la cancha del Barcelona... ...el mejor Barcelona... ...de la historia... ...eh... ...Jerez fue... ...se plantó... ...y jugó de cara... ...y de igual, igual... ...y... ...tuvimos 20 minutos... ...del segundo tiempo... ...que... ...que... ...ahí Guardiola pone a Messi... ...y a Piqué... ...porque nosotros... ...erramos muchos goles... ...para... ...para empatar... ...y... ...y... ...y un grupo de jugadores... ...extraordinarios... ...como personas... ...extraordinarias... ...comandado por Viqueira... ...eh... ...Moreno... ...pero un grupo de hombres... ...Momo... ...eh... ...todos... ...en general... ...Aitami... ...Momo... ...Gioda... ...Chema... ...Michel... ...Redondo... ...un grupo de hombres... ...muy importante... ...habíamos... ...generado muy buena comunión... ...con el... ...con el grupo... ...se rozó el milagro... ...pero no... ...no pudo ser... ...desgraciadamente... ...sí... ...estuvo el partido ese... ...de Málaga... ...Madrid... ...que... ...que... ...que fue medio raro... ...y con mucho dolor... ...con mucho dolor... ...porque teníamos... ...la ilusión... ...de... ...de poder salvarnos... ...aún ganando... ...contra Osasuna... ...no... ...no nos hubiésemos salvado... ...creo... ...pero hubiésemos... ...hecho... ...30 puntos... ...desde que nosotros... ...llegamos... ...y comenzamos... ...a trabajar... ...hubiésemos terminado... ...sextos... ...en el torneo... ...porque hubiésemos hecho... ...no me acuerdo... ...si eran 26... ...o 27 puntos... ...¿qué receta aplicó... ...para ese cambio... ...tan... ...tan radical... ...en el grupo? ... ...principalmente... ...trabajamos muy fuerte... ...nosotros... ...la parte física... ...porque ellos... ...estaban acostumbrados... ...a trabajar... ...de otra forma... ...al principio... ...causó un poco... ...de... ...de fastidio... ...en los jugadores... ...porque empezamos... ...entrenar... ...doble turno... ...dos semanas... ...porque justo en el medio... ...había... ...un partido de Copa... ...de Europa... ...o algo así... ...y... ...estaban un poco... ...enojados... ...los jugadores... ...porque nosotros... ...entrenábamos... ...casi todos los días... ...doble turno... ...pero eso... ...hizo... ...que ellos... ...empiecen a sentir... ...mucho mejor... ...y... ...de a poquito... ...desde el partido... ...con Málaga... ...que ganamos... ...tuvimos una racha... ...de... ...de muy buenos resultados... ...entonces... ...eso hizo... ...que ellos crean... ...en... ...en el mensaje... ...nuestro... ...que... ...nosotros... ...los jugadores... ...eh... ...vos calculá... ...que... ...estoy yo adelante... ...y son... ...veinticinco jugadores... ...yo tengo que... ...evaluar... ...con dos ojos... ...y ellos... ...tienen cincuenta... ...si son veinticinco... ...para evaluar... ...a uno solo... ...entonces... ...uno tiene que tratar... ...de ser... ...frontal... ...transparente... ...sincero... ...porque el jugador... ...es muy perceptivo... ...porque lo que más desarrolla... ...es la intuición... ...porque el juego... ...es de intuición... ...de engaño... ...y ellos se dieron cuenta... ...que nosotros estábamos... ...en el mismo... ...en la misma calle... ...que ellos... ...a nivel psicológico... ...al final también... ...hay una parte muy importante... ...todo es importante... ...eh... ...desde el conocimiento... ...futbolístico... ...desde cómo es uno... ...como persona... ...desde la parte psicológica... ...todo va de la mano... ...eh... ...ninguna de las cosas... ...se puede... ...eh... ...aislar... ...tiene que estar todo junto... ...porque si no... ...los psicólogos... ...serían todos... ...entrenadores del fútbol... ...y... ...no se buscaría directores técnicos... ...se buscaría... ...psicólogos... ...entonces... ...todo tiene que estar de... ...de la mano... ...pero... ...yo considero que la relación humana... ...es muy... ...pero muy importante... ...el... ...ser consecuente... ...con el mensaje que uno da... ...que es lo que le gustó más... ...que le marcó más... ...de aquella etapa... ...la identificación... ...de los jugadores... ...para con nosotros... ...y el... ...el fervor que despertó en la gente... ...de... ...de Jerez... ...hasta fuimos a Osasuna... ...a jugar el partido final... ...y la gente de Osasuna... ...quería que ganemos nosotros... ...eh... ...un poco... ...y... ...y... ...habíamos... ...o teníamos una forma... ...de... ...de jugar... ...que... ...había causado cariño... ...en la gente de... ...no sé si la palabra es cariño... ...en... 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 ...en todas las aficiones... ...como que... ...simpatía por ahí... ...habíamos caído simpáticos... ...como... ...como... ...como club... ...se generó ahí... ...una mística... ...gorosito, ¿no?... ...que... ...que... ...era inédita en la ciudad... ...realmente, ¿no?... ...porque... ...aparte que el equipo... ...nunca había estado en primera... ...es verdad que despertó... ...esas... ...esas sensaciones... ...más allá de Jerez... ...¿no?... ...en toda España... ...sí... ...como que... ...yo sentía... ...y lo que escuchaba... ...y gente amiga... ...yo tengo a mi sobrino... ...que ese... ...él es nacido en Argentina... ...pero por su papá... ...es español... ...que vive en Valladolid... ...y... ...y... ...él me contaba... ...que toda la gente... ...estaba muy... ...pero muy contenta... ...él... ...llegó a jugar al rugby... ...en... ...rugby... ...para selección española... ...se llama... ...Diego Álvarez... ...Gorosito... ...y... ...Diego me contaba... ...que mi sobrino... ...me contaba... ...todo lo que despertaba... ...y después... ...un montón de jugadores... ...que yo... ...conocía... ...o ex... ...que están trabajando... ...o trabajaron... ...también... ...me decían lo mismo... ...me ha dicho... ...que su habitación... ...de aquí del hotel... ...da... 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 ...se ve la grada... ...lo primero que hice... ...niven llegué... ...abrí la ventana... ...de par en par... ...para mirar... ...y estaban unos chicos... ...eran como las 6... ...de la tarde... ...estaban haciendo... ...eh... ...¿cómo se dice? ...atletismo... ...atletismo... ...estaban haciendo... ...atletismo... ...se le veían... ...se le venían... ...esas imágenes... ...de más de una década... ...antes... ...se le veían... ...veían la grada... ...los goles del primer partido... ...de... ...de Calvo... ...el gol que tiró... ...el centro Francis... ...entró en el segundo palo... ...que bueno... ...sí... ...se me venían a la cabeza... ...todo eso... ...muy lindo... ...muy pero muy lindo... ...¿le emociona? ...sí... ...sí... ...aparte... ...voy a cumplir 60... ...uno se pone más viejo... ...ya... ...y más nostálgico... ...claro... ...y... ...es muy... ...me... ...me... ...ahora... ...que... ...te pido disculpas... ...porque llevo un poquito... ...un poquito tarde... ...fui a... ...a ver donde yo vivía... ...Mar de China 9... ...y me costó... ...encontrar la calle... ...pero de a poco... ...fui... ...encontrando... ...todo... ...le fui a Puerto Sherry... ...Sherry... ...y fui a... ...donde yo vivía... ...que saqué... ...foto... ...y le mandé a mi señora... ...de ahí... ...digno... ...sueña... ...yo no sé si esto... ...alprendimiento... ...se le puede pedir... ...porque bueno... ...el fútbol... ...es la mayor... ...de las menores preocupaciones... ...le pido siempre... ...alprendimiento... ...que una a los dos equipos... ...eso le iba a preguntar... ...y que pueda venir a trabajar... ...acá otra vez... ...es el sueño mío... ...es su sueño... ...volver a ser como entrenador... ...de un equipo... ...gracias a Dios... ...he jugado profesional... ...21 o 22 años... ...hace 22 años... ...que soy entrenador... ...y me gusta el dinero... ...como a todo el mundo... ...pero... ...no ha pasado a ser... ...una cosa primordial... ...no ha pasado... ...hacer... ...una cosa primordial... ...en mi... ...en mi vida... ...entonces... ...me gustaría poder venir... ...vivir otra vez acá... ...trabajar acá... ...ganar para vivir... ...no... ...yo ya estoy en una etapa... ...que no es que quiero... ...ahorrar dinero... ...con esto no es que voy a decir... ...voy a venir por un montadito... ...no... ...pero algo lógico... ...eh... ...nos encantaría a nosotros... ...mhm... ...porque... ...cuando... ...por ahí se habla de... ...gonosito... ...conmigo hay gente que trabaja... ...desde que arrancamos... ...veintidós años que estamos... ...juntos que no es normal... ...tanto tiempo... ...los mismos ayudantes de campo... ...en su plantel digamos... ...no es... ...claro... ...sí... ...y uno de los profes... ...eh... ...dabobe no... ...no está más conmigo... ...ya sé bastante... ...hemos tenido diferencias... ...y no está más conmigo... ...pero nosotros... ...hace veintidós años... ...estámoslo... ...juntos... ...y ellos también estarían dispuestos... ...acompañarle... ...ahora cuando terminemos la nota... ...te voy a mostrar una foto... ...que le mandé a Jorge... ...de la puerta donde él vivía... ...y me va a decir... ...le sacaste a cualquier puerta... ...pero te voy a mostrarlo... ...le saqué una foto... ...justo encontré donde él vivía... ...ahí en Vista Hermosa... ...¿qué tiene que pasar... ...en su opinión... ...para que esto se funda? ...yo quiera que se puedan fusionar los dos... ...dejándonos cegos de lado... ...que ni uno quiera que... ...ni el que yo trabajé... ...quiera que los otros vengan... ...desnudos... ...ni los nuevos... ...que el club viejo venga desnudo... ...que traten de buscar... ...soluciones... ...y beneficios... ...no herirse... ...ni lastimarse... ...que lastimarse no conduce a nada... ...y que una lástima... ...de la gente de Gené... ...no pueda tener un club... ...y que lo que yo decía... ...lo más doloroso... ...que el padre vaya a un lado... ...que el hijo vaya al otro... ...que el hermano vaya a un lado... ...y el hermano vaya al otro... ...que dejen los cegos de aparte... ...no sé por qué... ...ni sé quién está atrás de cada cosa... ...ni de un lado... ...ni del otro... ...no lo sé... ...entonces... ...sería muy lindo para la ciudad... ...y para el fútbol... ...que se puedan... ...fusionar... ...que puedan... ...unirse... ...y de esa forma... ...van a tener... ...mucha más fuerza... ...y vamos a poder competir... ...de igual a igual... ...con el Cádiz... ...que... ...ese es nuestro rival... ...ese tiene que ser nuestro rival... ...no nuestro... ...en el buen sentido... ...en el buen sentido... ...no... ...nuestro adversario... ...principal... ...tiene que ser Cádiz... ...no... ...los dos generos... ...porque uno tiene adversario... ...no tiene enemigos... ...y no es bueno tener enemigos... ...y eso también está... ...bien matizarlo... ...porque aquí también ha habido... ...muchos años de mucha rivalidad... ...en una provincia... ...que al final también nos interesa a todos... ...que cuanto más equipo... ...en la máxima categoría... ...mejor... ...mucho mejor para la provincia... ...quiere decir... ...que están haciendo las cosas bien... ...es muy bueno... ...que Cádiz esté en primera... ...sería muy bueno... ...que Jerez pueda llegar a primera... ...para competir con Cádiz... ...como compite Sevilla... ...con el Betis... ...entonces sería muy bueno... ...eso... ...sería muy lindo por ahí... ...en otro lugar... ...como... ...en su momento... ...la Real Sociedad... ...con el Atlético de Bilbao... ...el Madrid con el Atlético... ...sería muy... ...muy lindo que nosotros... ...podamos competir un club... ...contra... ...contra Cádiz... ...a los 30 parece que lo sabemos todos... ...a los 60 que está a punto de cumplir... ...¿qué le queda por aprender? ...mucho también... ...uno va aprendiendo... ...en forma constante... ...de la vida... ...yo siempre decía lo mismo... ...que desde chico... ...cuando nuestros padres... ...nos sentaban... ...nos decían algo... ...como que uno se la sabía todo... ...y de los 20 uno se da cuenta... ...que a los 30 no sabía... ...y exactamente ahora... ...uno... ...va acumulando... ...una mochila de experiencia... ...importante... ...aunque siempre hay cosas que... ...que sorprenden... ...sorprenden... ...la gente va cambiando... ...en valores... ...y... ...y eso es lo más difícil... ...de convivir... ...yo soy... ...un poco antiguo... ...con mis hijos... ...con todos... ...le contaba... ...yo vengo de Austria... ...que también son... ...derechos los austriacos... ...y le decía que muchas veces... ...nosotros vamos a... ...a cenar con mis hijos... ...con los más chicos... ...que uno tiene 18... ...el nene 17... ...y la nena 18... ...y mis hijos a los mozos... ...cada vez que viene el camarero... ...le dicen gracias... ...por más que sirvan... ...y por ahí me dicen a mí... ...que bien... ...pero es una cosa normal decir... ...permiso... ...gracias... ...hasta luego... ...y para mí... ...es la base de todo... ...aunque uno sabe que hoy... ...los chicos tienen otra... ...vorágine... ...que van mucho más rápido... ...pero bueno... ...uno trata de... ...de aprender diariamente... ...aunque nunca... ...apartarse de... ...de una línea... ...de pensamiento... ...esa educación... ...ese respeto... ...también debería de ser la base... ...mientras llega esa ansiada... ...reunificación... ...de los Jerez... ...porque ya sabe usted también... ...que aquí hay... ...bastante confrontación... ...bastante... ...al menos por una parte quizás minoritaria... ...pero... ...hay ese choque... ...no que... ...no es bueno... ...porque es perjudicial para todos... ...claro... ...porque si uno diría... ...bueno... ...yo de esta forma... ...gano 20.000... ...socio más... ...no... ...no los va a ganar... ...no los va a ganar... ...y el tema... ...que se pueden pelear... ...como... ...decían ustedes... ...y al rato... ...se van a tomar una cerveza... ...los dos juntos... ...entonces... ...es una... ...una locura... ...está bien que el fútbol... ...es pasional... ...que hay menos rasgamiento... ...que en otras cosas... ...pero en esto... ...lo noto yo... ...completamente... ...ilógico... ...seguramente... ...ha tenido errores... ...el Jerez que yo dirigí... ...y este Jerez también debe tener errores... ...entonces... ...ver cuáles son las virtudes... ...y no... ...seguir... ...ahondando... ...diferencias... ...en... 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 ...las cuestiones de... ...de club... ...ir a lo que nos une... ...no... ...y evitar lo que separa... ...y lo que está mal... ...aceptar... ...sí... ...esto lo hice mal... ...esto... ...no lo está haciendo bien... ...hagámoslo... ...cambiar idea... ...y que... ...y que traten... ...de... ...de ir los dos juntos... ...que no haya ganadores... ...sino que... ...que haya beneficiar... ...que se beneficie la gente... ...que se beneficie el fútbol... ...el deporte... ...en Jerez... ...que yo... ...uno estando de afuera... ...por ahí es mucho más fácil... ...ya... ...pero... ...sería extraordinario... ...porque de esta forma... ...estamos en la quinta... ...quinta categoría... ...cuarta categoría... ...cuarta categoría... ...se puede llegar... ...pero es una lástima... ...pudiendo estar... ...como mínimo... ...en segunda división... ...como mínimo... ...un estadio precioso... ...mucha gente... ...la ficción... ...extraordinaria... ...tenemos emprendimiento... ...en Santiago... ...entonces bueno... ...él nos va a empujar para... ...para llegar arriba... ...y el capullo de Jerez... ...la Asunción... ...que también... ...todo el mundo se lo recuerda... ...aquel cántico... ...sí... ...yo también... ...sí... ...todo forma parte de ese cariño... ...que le tiene la ciudad al final... ...me habían hecho una servillana... ...también un grupo... ...exacto... ...sí... ...los Quilloque... ...quilloque... ...algo así se llamaba... ...sí... ...aunque ya usted puntualizó... ...que... ...las diferencias no eran tan exactas... ...no... ...el capullo es un poquito más feo... ...pero tiene mucho arte... ...para cantar... ...sí... ...Néstor Grosito... ...un placer... ...muchísimas gracias... ...y mucha suerte... Siempre contigo la victoria y la derrota